Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores promos, las mejores ofertas de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos Telegram mediante el cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito en la descripción del vídeo, al finalizar donde tenemos todas las redes sociales también podéis encontrar el enlace de esta manera cada vez que subamos un chollo, oferta o promoción seguid los primeros en enteraros gracias a vuestro dispositivo móvil recordaros también, como siempre, que en la descripción del vídeo tenemos un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento que nos da y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta gran promoción que sacamos por aquí en exclusiva es una promoción del 1 y es que tengo la posibilidad de invitar personas y una vez que hayáis vendido y comprado Bitcoin por valor de 250 euros recibiréis 15 euros en Bitcoin quizás la cantidad de dinero que haya que mover es un poquito alta para lo que estamos acostumbrados pero como yo sé que hay gente que le gustan este tipo de promociones pues me animo a compartirla con vosotros en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí te va a comentar esto mismo David ha compartido su código contigo mi código es este date de alta con su código y recibe 15 euros en Bitcoin cuando tú hayas depositado dinero en Luno en tu wallet de Luno y hayas comprado o vendido Bitcoin por valor de 250 euros Luno Exchange Not Included bien, es un programa que nos vale para ordenador para iPhone o para Android simplemente hacéis clic en el enlace de la descripción del vídeo os lleva hasta aquí tendréis que escoger la opción que a cada uno más le comienza yo voy a hacerlo con ordenador le tendremos que dar a donde pone Sign Up y tendremos que rellenar el siguiente formulario que aparece en pantalla nombre, correo electrónico contraseña, país aquí veis todos los países que tenéis que prácticamente los tenemos todos aceptamos esto también le damos a donde pone Sign Up y posteriormente tendremos que ir a nuestro correo electrónico verificar la cuenta utilizando nuestra dirección de correo electrónico y contraseña y una vez que lo hayamos hecho vamos a ver que nos van a mandar un email a nuestro correo vamos a verlo aquí bien, una vez que hemos accedido a la web lo único que vamos a tener que hacer primeramente es verificar la cuenta tarda más o menos unas 48 horas como veis la mía se está verificando ¿qué es lo que hay que hacer para verificar la cuenta? muy sencillo tenemos que enviar nuestro DNI y un selfie con nosotros ¿vale? un selfie donde se vea nuestra cara sujetando también el DNI en el caso de España en el caso de otro país pues el documento es más o menos el mismo pero en cada país pues tiene un nombre una vez que ya tengamos nuestra cuenta verificada las opciones que tiene el 1 son muy sencillitos tendríamos que venir a donde pone wallet y aquí podríamos comprar bitcoin vender bitcoin send significa retirar pues a nuestra cuenta bancaria y recibe pues significa depositar ¿vale? una vez que nos hayan verificado le tendríamos que dar a donde pone recibe tendríamos que indicar que queremos depositar pues 250 euros y una vez que lo hayamos depositado y hayamos comprado o hayamos vendido con la opción de buy o sell pues tendremos la oportunidad de que nos sumen 15 euros en bitcoin que posteriormente podremos vender sin ningún tipo de problema y una vez que lo hayamos vendido pues podremos retirarlo sin problema ninguno a nuestra cuenta bancaria luego tendremos también donde pone red wars la posibilidad de invitar a nuestros amigos y familiares y igual ofrecerles a estos amigos o familiares 15 euros cuando realicen este movimiento como veis la promoción es muy sencilla de aplicar pero tiene pues ese handicap de que hay que mover una cantidad alta de dinero ¿vale? pero como yo sé que hay muchos de vosotros que os gustan este tipo de promociones pues las comparto con vosotros por si alguno la quiere aprovechar nada más que añadir simplemente si tuvierais cualquier tipo de duda del funcionamiento de la plataforma ya sabéis que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada en un ratito con nuevos chollos nuevas ofertas adiós